La historia de Santillana Santillana está documentada como villa desde el siglo X, pero es más que probable que ya existiese desde comienzos de la Reconquista y la repoblación allá por los siglos VIII y IX con el nombre de Planes y aquí existiese un primitivo monasterio probablemente particular. La protección primero de los condes y luego reyes de Castilla propició el crecimiento en prestigio y en propiedades. Ya en el siglo XII el Cenobio de Santa Juliana, siglo que coincide con la mayor importancia, aparece citado como colegiata, habiendo sido sustituidos los monjes benedictinos por canónigos de San Agustín. La obra románica se iniciaría en las primeras décadas del siglo XII y consta de una iglesia de generosas dimensiones, estructurada en tres naves, transepto y cabecera tripartita, con cimborrio sobre el crucero, gran puerta meridional, torre cilíndrica adosada al muro meridional y un magnífico claustro de finales de siglo. Luego llegarían las ediciones y reformas. La torre de planta cuadrada de los pies, seguramente del siglo XIV, que parece se puso como enorme contrafuerte sobre la fachada occidental para estabilizar la estructura. La fachada sur es la más vistosa por su tamaño, riqueza de elementos y disposición a la vista de los transeúntes que alcanzan la colegiata por las principales calles. De época románica, lo primero que observamos es la portada con arquivoltas de medio punto, sin decoración, y columnas con capiteles meteorizados que todavía dejan ver animales como leones y basiliscos. Mayor interés tiene el friso escultórico superior y las estatuas encastradas en las enjutas. Además de apóstoles y obispos, hay una escena de Adán y Eva en el pecado original. Lo más espectacular es el Maestas Domini que bendice con la mano derecha y porta el libro de la vida con su contraria, dentro de una mandorla, sujeta por las manos de cuatro ángeles en curiosa postura horizontal y paralela. También nos llama la atención la no muy alta torre cilíndrica con cuerpos separados por impostas taqueadas y el superior con vano ajimezado. En el remate de todas estas estructuras queda el cimborrio de planta cuadrada que disponía de arquerías murales sobre columnas, aunque alguna restauración las eliminó de parte del contorno. A pesar de que la ausencia de ábside románico en el lado norte, así como la adición de sacristía y capilla, no cabe duda de que la cabecera de la colegiata de Santillana es una de las más espectaculares del románico español, gracias a la articulación mural de los ábsides central y meridional. En concreto, el ábside principal cuenta con finas columnas en tres tramos con sus respectivas basas. Los paños resultantes llevan aspilleras de iluminación rodeados por estructuras tipo portadas con dos amplias arquivoltas de medio punto y chambrana sobre dos parejas de columnillas. Por su parte, el absidiolo lateral sur es, en su menor tamaño, otra joya que repite el juego de columnas y ventanal, pero adaptándose a su menor superficie. El templo de la colegiata de Santillana del Mar es un edificio de tres amplias naves separadas por arcos formeros de medio punto sobre pilares cruciformes con medias columnas en sus caras externas. El abovedamiento de los ábsides es el habitual románico y también el del transepto con bóveda de medio cañón. No se sabe si las tres naves más alta la central también tuvieron cubierta de piedra o de simple madera. Las actuales son de crucería y del siglo XIII. En el crucero se levantó un cimborrio basado en sobreelevadas pechinas que soportan la cúpula semiesférica que hoy parece ovalada como consecuencia de reformas ulteriores. En el ábside del Evangelio hay un relieve de la Virgen con el Niño en la clásica iconografía bizantina de sedes sapienti y rodeada de estructuras arquitectónicas. En el ábside central empleado como frontal del altar tenemos un grupo de cuatro apóstoles. En el ábside de la epístola se conserva un nuevo relieve con la santa patrona domeñando al diablo. Al margen de estas piezas debemos también citar dos más guardadas en distintos lugares del templo colegial. La pila bautismal y el sepulcro de Doña Fronilde. La pila bautismal románica se encuentra en cuerpo inferior de la torre occidental usada como batisterio. Junto a la entrada a la sacristía del brazo sur del transepto encontramos el citado sepulcro posiblemente del siglo XII y con una enigmática inscripción que parece pertenecer a un infante. El famoso claustro de la colegiata de Santillana del Mar fue levantado al norte de la iglesia a finales del siglo XII o comienzos del XIII. Es un espacio cuadrangular ligeramente irregular con cuatro pandas abiertas a un patio central mediante arquerías. De épocas románicas son solo tres de ellas puesto que el ala este es muy posterior. Los arcos de las crujías románicas son de medio punto y caen sobre dobles columnas de fustes gruesos y bajos lo que tiene la virtud de permitir al espectador la contemplación de los capiteles casi a la altura de la vista. son un total de cuarenta y tres los capiteles románicos que podemos disfrutar en este claustro lo que ofrece un repertorio muy amplio de motivos vegetales geométricos zoomorfos y de escenas bíblicas. y de escenas Podemos destacar entre ellos el bautismo de Cristo y degollación de San Juan Bautista, pesaje de las almas por parte de San Miguel, un grupo de animales maléficos de orejas picudas que se encuentran dentro de tallos que los envuelven, Daniel en el foso de los leones, una escena caballeresca de la despedida de un caballero de su dama, un caballero luchando contra un dragón o un pastor ahuyentando a los lobos que atacan a su rebaño. En torno a la colegiata y su bello claustro de finales del siglo XII, principios del XIII, se desarrolló un núcleo de población que vivió épocas de gran esplendor económico, como evidencia la riqueza de las numerosas casonas y palacios que conforman esta villa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!